De Bolivia Dices que te vas, que nuestro amor ya no da más Y olvidas la promesa de estar juntos por siempre Pero no podrás vivir con la carga de un amor Y dejaste un amor sincero, que ya jamás encontrarás No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré Como canta, vamos a vivir de Chile, Perú ¡Vambora! Saltando, saltando todo Saltando, 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 saltando Paso por aquí, paso por allá Paso por aquí, paso por allá Arriba Bolivia San Pablo, Brasil Para la familia Fernández Dices que te vas, que nuestro amor ya no da más Y olvidas la promesa de estar juntos por siempre Pero no podrás vivir con la carga de un amor Que dejaste un amor sincero, que ya jamás encontrarás No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Con esa carga del amor No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Estoy muriendo por tu amor, si no vuelves yo moriré Gracias Bolivia Yo moriré Desde Bolivia Para el mundo Pandora Cervezas arriba, cervezas arriba, las manos arriba Pandora Pandora Tiene que ser Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Bendita Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Opto ,티 in temperature Olvídate, olvídate de mi amor Por favor, olvídate de mí y mi loco amor Yo no sé qué nos ha pasado Pero lo nuestro se ha terminado Yo sé que un día fuimos felices Hoy se volvió el mal se muerto Y lo que hay todos juntos Cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen Y todo cambia, cambia Todo durará Y todo cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen Y todo cambia Que el tiempo durará Amor ¡Bazón! ¡Bazón! ¡Muchas gracias! ¡Producciones! ¡Urisa! ¡Vamos a saltar toda Bolivia! ¡Saltando, Rivalizo! ¡Saltando! ¡Saltando, Saltando, Saltando! ¡Fapura! ¡Que el tiempo durará! ¡A ver, hermanos! ¡Manito por aquí! ¡Manito por allá! ¡Manito por aquí! ¡Manito por allá! ¡Como dice! Olvídate, olvídate, olvídate de mí y mi loco amor ¡Dice! ¡Dice! ¡Qué más ha pasado! ¡Pero lo más hasta se ha terminado! ¡Yo sé que un día nos vimos felices! ¡Hoy se volvió el amor de acuerdo! ¡Y lo cantamos ahora! Cambia, todo cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen y todo cambia ¡Qué tiempo durará el amor! Cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen y todo cambia ¡Qué tiempo durará el amor! ¡Qué tiempo durará el amor! ¡Qué tiempo durará el amor! ¡Como dice! Cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen y todo cambia ¡Qué tiempo durará el amor! Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Amores se van, amores vienen y todo cambia ¡Qué tiempo durará el amor! ¡Dice! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Papura! ¡Y lo están tomando cervecita! ¡Papura el amor! ¡Movimento! ¡Papura! ¡Ey!